¿Qué es el gobernador de Mendoza? El gobernador de la provincia me instruyó para iniciar esta mañana el expediente para decretar la emergencia agropecuaria en todos los departamentos afectados por las heladas que les comenté. Todos los distritos productivos de todos los departamentos de la provincia de Mendoza, porque en todos se han registrado bajas temperaturas, más allá que los daños puedan ser por allí más en algunos lugares que en otros. En el caso de Alvear, en la zona sur, San Rafael, acá estamos presentes, seguramente hay daño en Tupungato, en las zonas altas del Valle de Uco también hay daño. Así que bueno, ese es el anuncio de que se decreta la emergencia y básicamente eso, como dice la nueva ley de emergencia, que es la 9063 ley de emergencia que modificamos en nuestra gestión, empieza a regir el periodo de emergencia o desastre agropecuario según corresponda, a partir del 1 de diciembre del corriente año y dura hasta el 31 de marzo del año 2021.